Sí, yo le hice un... La borré porque me gustó. Hay una canción que se llama Por Mis Reggae Muero de Anuel y Yandere. ¿Por qué? Por Mis Reggae Muero. Que era el clásico de Weasley y Yandere. A mí me gusta más la de Weasley y Yandere, el clásico. Porque Weasley le metió un chanteo durísimo. Pero la que hicieron el remake está buena, está heavy, tú sabes. Me gusta más el clásico, pero la nueva está heavy. Otra guerra que se aproxima, señores. Poeta Shadow Blow. Poeta Shadow Blow. Así como escuchamos la canción de Lápiz con el poeta. El poeta ha tirado un verso o un preview donde le manda su fundazo a Shadow Blow. Recordemos que ellos iban teniendo una indiferencia que supuestamente el poeta venía con la respuesta de que para Shadow Blow y nunca tiró. Y él dijo en un carro que no, que no tenga guerra, que mejor íbamos a grabar. Pero ¿qué pasa? Luego salió la canción Duro por tu casa Remis, que es la que ha traído todos estos líos. Y el aeropuerto de casa Remis, cuando salió, Shadow Blow le manda un fundazo al poeta. No le mencioné el nombre, pero le mandó un indirecto. La gente se sorprendió y dijo, pero ven, acá por ellos habían hecho la pase, que estaba Toniti entre ellos dos, no hay guerra y todo eso. Pero, pues, no, no quedó ahí. Cuando le dio ese fundazo, el poeta lanza un preview de la tiraera, o sea, la que viene, la que le va a dar a Shadow Blow. Es la guerra próxima que se aproxima. Ahí están los comentarios cuando la Yen le mencionó a Shadow Blow y le dijo, esto es para ti, Marejo, Brega, MMG, para que sepa la Máximo Gómez con Máximo Gómez, que quiere decir MMG, que estoy en cegueta. Eso fue la Yen que le dijo a Shadow Blow. Shadow Blow le responde, y esa mierda, dice Shadow Blow. O sea, que lo que el poeta tiró es una mierda. Bueno, el poeta le dice, dime baladista, después que despierta la bestia, te vas a echar para atrás. Porque fue el mismo Shadow Blow que, en cierto modo, con la puya que le tiró en Duro por tu casa, le tiró. Shadow Blow le responde, que no leo bien, donde dice ahí, se está, ok, se está cocinando algo. Ok, a lo poco me dice que se está cocinando algo. Ah, pero yo vi que el mismo Shadow Blow le tira el poeta diciéndole que él no se esconde, que él le va a tirar directamente. Es la guerra que se aproxima. La próxima guerra que se aproxima es la de Shadow Blow y el poeta. Entre ellos dos, musicalmente, me gusta un poco Shadow Blow más, aunque me gusta el pasado, lo que era el poeta antes, me gusta más. Pero compararlo con la carrera de ahora, yo veo que Shadow Blow está mejor. O sea, que el poeta se cayó mucho. Está más en tablet. Sí, está hablando de Shadow Blow, tipo imagen, tipo canciones. Hay muchas canciones que Shadow Blow ahora, hablo en esta etapa. Ahora, si buscamos la etapa del poeta vieja, el poeta lo va a romper. En tiradera, si es una guerra lirical, yo iría más a poeta, porque el poeta es maduro. Pero, ¿qué pasa? La guerra de lápiz y moza nos ha enseñado que uno no sabe quién va a la etapa duro. Uno no sabe quién va a la etapa duro. El poeta de cualquier yagua vieja. Sale una canción dura, ¿eh? Sale. Entonces, la guerra entre ellos dos, ojalá, si es, vuelvo y digo, Shadow Blow, el verso de Shadow Blow, ahí está lo que dijo Shadow Blow, que le dijo, pero qué rayas te van a quitar si las que tienes te las quitaste tú solo. Pasa de cebra a burro. Yo hablo de frente, le dice el poeta, te estoy reviviendo para poderte darte doble muerte. O sea, que es la próxima guerra que se aproxima. Shadow Blow, poeta. Shadow, en la canción, no sé ustedes cómo lo ven, muchachos, pero yo creo que Shadow, en la canción duro por tu casa, Remy, le dio, le dio que rapeó bien. Rapeó bien, rapeó muy bien. Shadow Blow, rapeó muy bien. Claro, yo ya, poeta está más experimentado en la tiradera, porque hay una canción que a mí me gusta de poeta, que le gusta a mi amigo y hermano, Danry, que se llama Monito Quique. Buscan esa canción que es poeta tirándole a Monkey Black, difunto de Monkey Black, que dice como, Monito Quique, ¿cuál es tu bendito biblineo si la todola te firmó por un racismo de biblineo? O sea, poeta, ahí cuando fue que poeta comenzó a meterse, frequeaba duro, 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 duro. No, ya, que ha cambiado mucho, parece que, tú sabes, me están comiendo por un video que yo subí de Los Sorosobrosos hace tres meses todavía. Porque yo hablé más de poeta, dije yo que poeta tenía que ponerse la pila, me han dicho de todo, me dicen que yo soy un quejillo que, pero mira, felicito al poeta la manera que se está manejando. Ahora, la canción con Rochi, me encanta, pero poeta debió meterla más duro. O sea, yo esperaba un beso mejor que, no sé si tú la escuchaste, flaco, la canción está dura, la canción con Rochi, porque Rochi, el coro del poeta está durísimo y lo que dice Rochi está a otro nivel. Pero lo que dijo poeta se esperaba mejor, ¿sabes? Vamos a ver, vi el beso, está muy duro lo que le tiró poeta a Shadow Blow. Vamos a ver quién gana esta guerra, pero esta es la segunda, la próxima guerra mundial que se aproxima, poeta y Shadow Blow.